Mi nombre es Álvaro Zanabria Quesada, vivo en la abuela pero soy originario de Cartago. Yo siempre digo que lo que soy se lo debo a la educación pública y estoy muy agradecido por ello. Estuve en el Kinder Público, luego en la Escuela Jesús Jiménez Zamora y de ahí en el Colegio San Luis Gonzaga y después fui admitido en la Universidad de Costa Rica. Gracias a que yo tenía una beca, mis papás pudieron costear los estudios de mi hermana que estaba en el TEC. Yo inicié estudiando administración, pero después descubrí que mi vocación realmente estaba en la química. Bueno, pensándolo bien, yo eso lo sabía desde que tenía 12 años porque pasaba por laboratorios de química y veía a las personas trabajar y los equipos. Entonces, yo iba a la casa y trataba de simular lo que se hacía, agarraba los floreros de mi mamá y los llenaba con agua, con tierra y cosas así. Fue la carrera que marcó mi vida. De hecho, me dio un perfil profesional muy amplio y eso hizo que yo también pudiera empezar a trabajar en diferentes empresas nacionales y transnacionales en el sector alimentario. Desde hace 10 años, yo tomé la decisión profesional de dejar de ser químico para ser consultor. Mi formación humana me permite comprender mejor a las personas con las que trabajo. El aporte que ha hecho la U pública a mí no ha sido únicamente el tema de enseñarme a saber sobre química o sobre matemática, sino a preguntarme el porqué de las cosas, a pensar, a razonar. La U pública no es un privilegio de unos pocos. Es la oportunidad de un futuro para muchos costarricenses. Música 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 Música